El centrocampista de 27 años, Dani Ceballos, enfrenta una situación de escasa participación en el Real Madrid, habiendo jugado tan solo cuatro partidos esta temporada, todos como suplente. Como resultado, el Newcastle United ha emergido como un posible destino para el jugador español en el próximo mercado de fichajes, ofreciendo una inversión de 20 millones de euros en un intento por mejorar su situación. Ceballos, quien también se recupera de una lesión, fue un factor clave en la decisión de Carlo Ancelotti de renovar su contrato al final de la temporada pasada debido a su versatilidad y utilidad en el equipo. El interés del Newcastle surge en medio de la incertidumbre en torno a Sandro Tonali, lo que podría resultar en una sanción para el internacional italiano y plantear dudas sobre su futuro en el club inglés. El futuro de Dani Ceballos parece estar tomando un nuevo rumbo, ya que el Newcastle United busca reforzar su plantilla y aprovechar la calidad del centrocampista para la segunda mitad de la temporada. Por otro lado, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha anunciado que el club tiene la intención de fichar a Joao Cancelo y Joao Félix, si mantienen su rendimiento actual durante sus periodos de préstamo. Según informa el diario Sport, el Barcelona ya está trabajando en una oferta que presentará al Manchester City, que posee los derechos de Cancelo. A pesar de que el valor de mercado de Cancelo se estima en alrededor de 50 millones de euros, el Barcelona planea presentar una oferta considerablemente menor debido a sus dificultades económicas, ofreciendo no más de 25 millones de euros. Sin embargo, están dispuestos a agregar pagos adicionales basados en el rendimiento individual del jugador y el éxito del equipo. El Barcelona confía en la disposición de Cancelo de quedarse y en su voluntad de rechazar otras ofertas. Además, cuentan con el respaldo de su agente, Jorge Méndez, quien desde el principio ha apoyado la idea de traer al jugador a Barcelona.